Hola a todos, hoy vamos a ver en este tutorial cómo extraer las esporas y poder conseguir las esporas de una seta fácilmente en nuestra casa para poder estudiarlas. Es muy simple, ¿qué vamos a necesitar? Obviamente una seta con el pie entero, cualquier género o cualquier especie nos vale, de la que queramos extraer sus esporas. Yo en este caso tengo una grosiva ejerita y un agaricus bisporus. Un vaso con agua, un trozo de cartulina y unas tijeras. Así de fácil. Vamos a ver cómo hacemos. En primer lugar marcamos en el centro, marcamos el centro y hacemos un pequeño orificio en la cartulina de manera que nos quepa el pie de la seta. Vamos a ello. Bien, una vez que tenemos ya el orificio hecho, ponemos la cartulina sobre el vaso de agua, donde vamos a instrucir por ese orificio ahora mismo las setas, sin de fácil. Metemos la grosiva ejerita por aquí, unimos, ahí está. Dejamos el sombrero acostado, recostado encima de la cartulina y en el agaricus hacemos lo mismo. Vemos que los pies están tocando el agua, justo, tampoco sin que se empape mucho. Y ahora solamente nos queda esperar a mañana 24 horas para que tengamos nuestras esporas marcadas justamente en las cartulinas. Bueno, nos esperamos 24 horas y lo comprobamos. Y vamos a ver el resultado. Quitamos con cuidado esta. Todas estas rayitas son millones y millones de horas de la grosiva ejerita. Y aquí tenemos el resultado. Millones y millones de esporas del agaricus biporus. Muy fácil de extraer las esporas. Esta ha sido la forma tan fácil de extraer las esporas de una seta. Así que ya sabéis, si queréis extraer las esporas de las setas, esta es la forma tan fácil. Nos vemos en otro tutorial de Z Mania.